Encerrado, jaula de carne y hueso en la que me derro, contraído mis músculos me limitan contra las paredes, atrapado en redes de sangre, en un segundo mi cuerpo se expande, apenas quepo en mi sitio, recluido, aprisionado, deliro, único, solitario, gastando semanas del calendario, tantas cosas dicen de mi, grande, roto, negro, pequeño, rojo, de hierro, Palabras de las que no puedo huir, prisionera existencia que pone a prueba mi resistencia, enloqueciendo no paro de moverme ni de noche ni de día, estoy aislado de la luz, de la brisa, de la lluvia y del mar, enclaustrado hasta que llegue la hora en que todo se detenga y sea comido por gusanos, quemado o a otro cuerpo entregado, Soy el que lucha, el que siente, el que escucha, soy el que quiere o no quiere rendirse, soy el que muere, estoy siempre confinado, nunca seré libre por mucho que lo anhele, soy tu corazón, me olvidas cuando amo, me recuerdas cuando duele. ¡Gracias!